3, 2, 1, equivocación Yo le pego todo bien porque mojo Al niño este yo nunca le cojo Y eso que ya no tienes antojo Soy la equivalencia cromática al error Porque pongo tu culito rojo Mi culito rojo pero iba de morada Iba no a tirarte pero siempre tendrás mi casa Pa' que veas que en la batalla no existe la venganza Voy a darte una alambra en una tacita de plata Una tacita de plata yo lo sé porque los otros Al niño ya le gano y no van a tener ni asombro Tú sabes que en Sevilla tienes una casa al lado del oro Porque tú sabes que lo bueno yo lo compro Porque eres mi hermano, comparto una cama y comparto el tabaco Sabes que al lado tuya la girarda no es una casa, es una choza de palos Una tocha de palo hermano, yo ya le gano y tengo un sonido bacano Leche como un asturiano Los secretos que tú cuentes no los guardamos Parecemos un pie 25 en el Vaticano En el Vaticano Pero del mundo somos los amos Claro que somos como los asturianos Nos medimos el tiempo pero también el gramos También el gramos que chilla El niño se la pega con ese engranar Sevilla Yo soy del asturiano de los que con bola brilla Le como el coño y se me queda el bujo en la perilla Se me queda el ruido en la perilla pero como estaba toda buena se puso de cuclillas Por la pose que me puso después de la mamada creía que era Irene Villa Que era Irene Villa, lo siento a la tonta Le gano el niño, lo mando, ya no hay de asombra Irene Villa le encantaba ver balocento porque tiene el complejo del pulgar de Jordans Última Es verdad Pero porque también se deja en el alma A mí me gustan las Jordans pero porque cuando dejo huellas también voy dejando marca ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 En mi izquierda el club Ahí viene esta afe De otro lado La remandante 2-0-1 ¿Cuál es réplica? ¿No? ¡Réplica! ¡Bien! ¡Saminta réplica! ¡Bien! Tengo una planta y una carnívora Vivo en una secuencia donde todo es herbívora Vivo como una víbora Me ascierto en el planqueo porque yo soy Legolas Eres Legolas, no sigues la lógica Eres ING porque yo te pongo nómina Yo también tengo las plantas pero son de foco Tan interior que cuando las cortes las pongo agorafóbicas Eso no es verdad, te la venden humildad y te la atiendes a fumar Es lo que pasa que yo vivo en la brevedad Donde miro a la ventana y no veo la realidad Yo con el pelo de Cicerón En esta batalla yo sí que quedo primero Tú lo que no sabes que hablas de la brevedad Porque tu paso en batalla va a ser un periodo efímero Eso no es verdad, en la batalla soy el dueño Así que si te pones delante yo te enseño Estoy viviendo de una vida de diseño Donde mi apellido es serrano y mi vida es un sueño Es el sueño pero no sé qué ha pasado Es el sueño pero solo un atontado Quiere ser el rey y no sabe lo que ha pasado En el trono del rey hay un consolador muy morado ¡Júis! 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 Gracias.